A quien buscaba es a ti, madrina. Muchas felicidades. ¿Y de cuándo acá las patronas felicitan a las criadas? ¿Por qué eso dijiste que soy? Una criada tuya que me tomaba atribuciones que no me correspondían. Por favor, madrina, no me hagas esto. De mi mamá no me sorprende. Pero... ¿tú? ¿Yo? Pero estaba ciega, Teresa. Y no te veía como realmente eres. Yo quiero... ¡No, no me interesa! Ahora ya sé cómo me ves en realidad.